Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vales tu flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo respestará la mujer que te ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y mejor soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo respestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios, soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo, mami Cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Yeah, yeah, ay, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa'n ti Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Que después de lo por dos conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero hoja, tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Uh, uh, uh Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Uh, uh Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví, mami, por ti Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey You end up with me Yo sé que al final Al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo soy yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny, bye, 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 bye Bad Bunny, bye, 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 bye Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Tore mía, 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 t ¡Suscríbete! 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 Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No, no juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo Escúchame esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Yo sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé, perdona, bebé Ey, bebé, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé El amor en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar Baby, si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it? Golden Rebix The King Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Que bien te ves Te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relate Que este martini calmará tu timidez So be shy Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Custos Custos Terminamos en la casa ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inicia Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inicia Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Ay, qué feliz, mami Un amor sin disciplina Calibrado y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted amada mía Me pone inicia Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inicia Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Su bestia ¿Por qué? Sencillamente usted amada mía Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Me va consumiendo Sencillamente usted amada mía Me vuelve inicia Mi amor alucinante se lanzó Al océano porteco Y me estoy hundiendo Desbújate el vestido Y brindemos por amor No busco tu pasado Ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante Nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho A donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa Fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra Mujer que sea santa No puedo borrar tu historia Ni quien vino antes que yo Dice el dicho Que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero ya sé Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado Tú has fallado De cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente No es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Alivia la conciencia Aflójame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial Si estoy contigo No investigo biografías Ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario No te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones No te impiden ser dama Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero ya sé Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado En cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo Oye que feliz mami Tú besaste Muchos príncipes buscando amor Pero ya sé Sentimientos nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado en cien amores Sin saber por qué Has querido fuertemente No a este nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor solo conmigo El amor Has hecho el amor Solo conmigo Hay Madrid Hay Madrid Solo conmigo Entonces el americano me quiso fuerte el respeto Vino con una buena de Kung Fu Yo le di un trompón Se cayó, se paró Y le volví a dar ¿Cómo tú si te ves? Adiós yo En Nueva York En la Gran Manchana En Nueva York, Nueva York Pero es un león, bolín Ajá ¿Y con qué vistas, eh? Habladorazo Además de inútil Toma Toma la compra No sé qué es lo que te ven a ti Compadre ¿Y qué vamos a hacer con la suegra suya? Bueno Esto no se sabe dónde vayas a parar Mami Romeo Santos contigo Descubrí nuestro problema No fue efecto de cuarentena Era tu maldita madre De metiche y bochinchera De metiche y bochinchera Yo que fui tan bondadoso Le abrí las puertas de mi hogar Pero si yo me descuido Te hace ponerme el divorcio Tú me pones el divorcio Y no me digas Mami ¿Qué me quiere? ¿Por qué tiene un doctorado en joderme? Es evidente Tu corazón me gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Y no me digas Mamá te quiere Porque tiene un doctorado en joderme Es evidente Tu corazón yo gané Y la bendita bruja No quiere vernos feliz En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Ahí está sonando Una guitarra de bajos recursos Pero muchas ambiciones Suena Martínez Tú En medio de este revolú Mi amor Yo a ti te compadezco Pero tengo fundamentos De enfrentar a tu mamá Y su maleficio terminar Y como la vieja no se va Mi plan lo tengo que tramar En su cumpleaños Llegó a su regalo Un buen cabecito Pero envenenado Cuando se desmaye La monto en mi carro Y de una barranca pa' abajo Se la lleva el diablo Esa es la uno Toma cinco Acción Entonces el americano Me quiso fuerte el respeto Otra vez Te dije americanito Entonces el americano Me quiso fuerte el respeto Me vino con una boina de Kung Fu Le dio un trompón Se cayó Se levantó Pero tú hiciste eso Adiós yo ¿Con qué visa tú fuiste? Espérate, espérate Que yo no dije Tenía que decir Tenía que decir Después En la gran manzana Ey Romeo Olvídate de ella Llévene a mi lugar Por favor Llévene a mi lugar Llévene a mi lugar Otra copa ebroval Hasta acabar la mercancía Y mi alma emborracha Que me vean llorar Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Me traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un mar Malditos sentimientos Cantinero eche más La cuenta hoy la pagas tú Y también mi funeral Un aviso final Alguien llame la ambulancia Que en esta cantina me voy a desangrar Y bebo Porque te amo y te odio Creo en Dios pero te quiero en el infierno Si me engañas una vez Si me engañas una vez La culpa es tuya La segunda soy pendejo Que traicionaste, no pensaste Nuestros niños por tu culpa Ahora quiero Dejar mi vida en un bar Dejar mi vida en un bar Mira, yo sé que estoy un poco ebrio Pero el borracho siempre habla la verdad Tú me has traicionado Tú me has traicionado Voy a tomarme 50 litros Y Romeo Junior va a terminar siendo huerfanito Y dile a la niña que su mamá fue una desgracia Falta de respeto, pegaste cuernos a su papá Y bebo y bebo hasta morir 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 Agarren ese hombre No me toques No me toques Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con Él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía pa'n ti Solo te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Terminé pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Nacés con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny, vay, 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 vay Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, recreo, recreo Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, recreo Vamos al otro